Hoy es el Día Nacional del Periodista en República Dominicana. Yo no celebro el Día del Periodista. Me asqué a decir que soy periodista dominicano. De hecho, cuando salgo fuera del país, solicito que no se me presente como dominicano, sino como neoyorquino. No tengo nada que agradecerle a la última camada de periodistas que han surgido en el país. No tengo por qué festejar ni por qué felicitar a la prensa dominicana. No me motivo a nada que tenga que ver hoy con actividades de prensa, y menos en Nueva York. Porque si los de allá no sirven, los de aquí sirven menos. Son mentirosos. Son agoreros. Son intrigantes. Son mediocres. Son violadores del código de ética, del periodismo. Ese código de ética que ellos enarbolaron cuando se aplicó la ley 1091, para formar y organizar lo que sería el Colegio Dominicano de Periodistas CDP. Esos periodistas que juraron continuar los postulados de la UNESCO, del Código Internacional de Ética Periodística que aprobó la UNESCO, que lo violaron los periodistas dominicanos. Que esa ley 1091 no ha sido aplicada, no ha sido llevada ni ha sido respetada por los periodistas dominicanos. Esos periodistas, que cuando hablan de libertad de información, de prensa e información, en el capítulo 1 del Código de Ética del CDP de República Dominicana, dicen en el artículo 1, Como el periodismo es un servicio de interés social y la información un bien común, el periodista asumirá como su primer deber y derecho la defensa de la libertad de prensa y se comprometerá a ejercer la profesión con plena conciencia. Y es lo que menos han hecho los periodistas dominicanos. Ejercer la profesión con plena conciencia. Porque la única conciencia que a ellos les preocupa es meterse dinero en los bolsillos, mintiendo, falseando las noticias, sirviendo de comodines a los corruptos. En el artículo 2, el Código de Ética del CDP de República Dominicana, establece, será deber del periodista reconocer y defender el derecho universal de las personas a informar y ser debidamente informadas. Y es lo que no hacen. Porque si algo le debe en ello al artículo 2 del Código de Ética del CDP, es la desinformación general. El periodista dominicano es bajo, el periodista dominicano es insulso, el periodista dominicano carece de credibilidad, carece de principios, carece de moral. No le interesa perseguir la noticia. Lo que le interesa es perseguir a los corruptos para dejarse corromper y falsear la información. En el artículo 3 del Código de Ética, el CDP de República Dominicana establece, será derecho del periodista luchar por el libre acceso a las fuentes públicas y privadas de información para comunicar e interpretar los hechos con objetividad, veracidad y exactitud. Y lo primero que hacen es correrle a la investigación de la información. No contrastan fuentes. No les interesa informar con la verdad. No son objetivos. Son lambones. Son mercaderes. Son mercenarios. En el artículo 4 del Código de Ética del CDP, el periodista respetará todos los estatutos sobre comunicación e información consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución de la República y otras normas jurídicas. Y nunca han aplicado los principios de los derechos humanos. No han respetado las normas jurídicas. Se han plagado cual gusano podrido ante los zapatos del gobierno. Se han declarado periodistas políticos. Han sido unos verdaderos farsantes de la información. Delincuentes con carnet y con libretas y lápices. Y ahora con el Internet a favor de un grupo de bandidos que se creen periodistas sin serlo. Sin aplicar los principios. Sin leer. Sin investigar. Sin contrastar fuentes. Un país con una prensa que te destruye a cualquier persona. Y cuando esa persona se demuestra que no ha cometido los hechos de los que se le acusan, no son capaces de resarcir los daños y darle el derecho a réplica. En el artículo 5. El periodista estará en el deber de denunciar todos los actos dirigidos a violentar el derecho a la información y a la libertad de expresión de los dominicanos. Y es lo menos que hacen. Y no solamente a los periodistas, los dueños de medios, que son peores que los periodistas que no sirven para nada. Se le puede llamar periodista a Félix Reyna. Se le puede llamar periodista a Dani Alcántara. Se le puede llamar periodista a Rodríguez de Marchena, el principal corruptor de la prensa dominicana desde el Palacio de Gobierno. Se le puede llamar periodista a la Legión de Miserables que hay en Moca, que hay en Jarabacoa, que hay en Nagua, en Santiago, en la capital. Gente que reciben miles de miles de pesos en un gobierno que se gasta millones de pesos mensuales para corromper la prensa del país. Se le puede llamar periodista a Olivo de León. Se le puede llamar periodista a Dalberto Domínguez. Se le puede llamar periodista a Ramón Mercedes. Se le puede llamar periodista a Miguel Cruz Tejada, a Ramón Cuello Báez, a Luisín Mejía, a Julio Julito Jacín, a Álvaro Arbelo, a Eury Cabral. Se le puede llamar periodista a Julio Martínez Pozo. Yo, y llego más lejos, pongo en duda la credibilidad de Juan Bolívar Díaz, de Uchi Lora, de Marino Zapete, de Esteban Rosario, de Nuria Piera, de José Rafael Vargas, que cambió la prensa por un puesto político y se olvidó de sus orígenes. Se le puede llamar periodista a estos mercaderes. O se le puede llamar periodista serio al grupo de comunicación Siete Días, que recibe 566 mil 400 pesos por plagarse al gobierno. Se le puede llamar periodismo al que hace Acento.com.do, que recibe 1 millón 805 mil 400 pesos. Se le puede llamar periodismo al que se hace en cadena de noticias CDN TV, que recibe 1 millón 416 mil pesos por callar su lengua. Se le puede llamar periodismo al que se hace en cadena de noticias CDN TV, que recibe 1 millón 699 mil 200 pesos. O al periódico El Día, que recibe 1 millón 6 mil 220 pesos. O al periódico El Nacional, 1 millón 548 mil 990. O al periódico Hoy, 1 millón 545 mil 590. O al listín Diario, 1 millón 416 mil. O al periódico Noticias CIN, que recibe la friolera de 2 millones 65 mil pesos. Y así va en el diario Almomento.net. Saúl Pimentel ha sido de los más favorecidos de este gobierno. Y no solamente de eso, es asesor del Procurador General de la República. Es asesor también de Marchena, de quien fue en su momento jefe en una de las empresas que Saúl tenía. Entonces no podemos ni que felicitar al periodismo dominicano. No lo podemos felicitar, bajo ningún concepto. Porque el periodismo dominicano no existe. Porque el periodismo dominicano se corrompió. Porque el periodismo dominicano se amilanó. Porque se mierdificó. Porque no se le puede hablar de periodismo a la prensa dominicana cuando violentaron los postulados y los principios de don Rafael Herrera. Los postulados y los principios de Goyito García Castro, de don Ramón Almanzar. No se puede hablar de un periodismo independiente cuando el consulado dominicano de Nueva York mantiene, sostiene y a UPA, a un grupo de corruptos del CDP dentro del consulado dominicano de Nueva York, vagos, permanentes, atrasados, que se le olvidó que el mundo cambió. No saben limpiar una computadora, no saben trabajar con una computadora, no saben lo que es el software libre, no saben lo que es ir a una conferencia de prensa internacional o local a hacer exposiciones de peso. ¿Eh? Porque lo que andan buscando es pesitos. Aquí hay un periodista que esta semana que pasó le dijo a otro periodista, mi nota vale mil pesos, mil dólares, porque yo escribo para 20 periódicos. De una manera vulgar, y eso no es periodismo. No se puede hablar de periodismo cuando se violentan las normas que nos enseñaron Ornés Coascú, que nos enseñó Bruno Pimentel, que nos enseñó Orlando Martínez, que nos enseñó Guido Gil. No se puede hablar de ese periodismo porque el periodismo de ahora es un periodismo basura, un periodismo maniatado por Marchena. Y hoy el primer sinvergüenza del país, que es el presidente de la República, habla en una de las notas que aparece en los medios. Danilo Medina afirma que su gobierno no quebrantará la libertad de expresión, pero ¿cómo no la va a quebrantar si ya la destruyó? Es como la cantaleta de que hemos sacado un millón de dominicanos de la pobreza y no han podido presentar un pobre de los minas, de salcipuedes, de moca, que haya salido de la pobreza, como él dice. Entonces no me vengan a hablar de periodismo, porque eso no existe. Y en el momento que estamos viviendo, en el momento que estamos viviendo, ya no hay pejes pequeños, todos son grandes. El poder que tiene el New York Times, lo tiene Alberto Guzmán. El poder que tiene el New York Post, lo tiene David Balcácer. El poder que tiene Daily News, lo tiene Jay Bautista. El poder que pueda tener BBC de Londres, lo tiene cualquier compañero que medianamente se respete y que la gente lo siga. Ya me lo decía el maestro Restrepo en la última reunión que sostuve con él en Nueva York. Parece que hemos perdido la batalla con tanta delincuencia y con tanta corrupción informativa. Entonces, por favor, no me pidan que felicite a la prensa dominicana, porque lo que merecen los periodistas dominicanos es una horca en cada parque de la nación. ¡Suscríbete al canal!